Seguro que alguna vez te han dicho sé tú mismo y aunque se trata de una directriz muy abstracta seguro que la entendiste a la perfección. Se está apelando a aquella parte de tu carácter más genuina, más inmanente, la que está menos condicionada por la educación, la imitación, la inhibición, los miedos, aquella que surge con menor nivel de filtro. Y la cuestión es ¿por qué no siempre somos coherentes y consecuentes con aquello que más gratificación interna nos proporciona? Pues por las represalias, por las consecuencias, por lo que podemos generar en el exterior. Y lo que hace precisamente la sociedad mediante el sistema de castigo es troquelar e incluso anular esa parte genuina nuestra hasta el punto de que podemos llegar a sobreadaptarnos a los demás perdiendo esa conexión genuina con lo que realmente queremos. Esta luna nueva del 4 de agosto en el signo de Leo remite a este principio de ¿qué quieres genuinamente? Si te abstrageras completamente de las consecuencias que vas a ocasionar con tus acciones, ¿qué harías? ¿Qué te generaría más gratificación interna obviando completamente todo lo que pasaría a continuación? Bien, quédate con esa energía porque lo ideal es que la expreses pero no de cualquier manera. No vayas a tumba abierta a chocar contra la sociedad y a enfrentarte a una derrota social segura porque precisamente estamos con Marte y Júpiter en Géminis que apelan a la astucia, a la estrategia, a la inteligencia, a saber, conocer las reglas de la sociedad para poder ser honestos con nosotros y con los demás obviando o evitando gran parte de los conflictos que son absolutamente innecesarios y prescindibles. Así que si quieres aprovechar esta luna nueva que pinta muy muy interesante demuestra al mundo que la honestidad, la bondad y la autenticidad no están reñidas con la inteligencia y con la astucia.